a pesar del riesgo que esto podría representar en medio de esta pandemia por el COVID-19. Y un domingo histórico, después de 19 horas de nada más, llegaron a esa Estación Espacial Internacional los dos astronautas estadounidenses de la NASA. ¡Qué desempeño y qué hazaña, no! Bueno, pues es que es la primera vez en casi una década que se lanza al espacio una nave de suelo estadounidense con astronautas de Estados Unidos y también con equipo estadounidense de la empresa privada SpaceX.